¿Cuántas veces pelearon en la carrera Rossi y Canapino? ¿Una? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que tuvieron a la par? Una vuelta Yo te digo que acá, la vuelta 3 Vuelta 3 El tapón santero De la carrera Canapino lo trajo tan cortito a Rossi Y las maniobras tan finitas Como para tratar de tenerlo en algún momento a tiro ¿Cuántos cambios de maniobra que le hacía? Rossi corrió una carrera defensiva Yendo rápido Que es lo más difícil de hacer Extraordinaria Digo, la gente también tiene que saber apreciar Este tipo de cosas No es que anduvieron pegaditos No subestivemos a la gente No, no, pero aparte, escuchá una cosa Claramente que no Pero Canapino lo atacaba a Rossi Porque estaba santero Que no podía aguantarlo más Claro, ¿cuántas veces se pasaron? A ver, ¿cuántas veces estuvieron a la par? A veces no es una No tiene que haber superaciones todo el tiempo Para que sea un carrerón ¿Cómo no? Si le estamos buscando mucha explicación Para sumarle puntos Porque estamos perdidos ¿Cuántas veces se pasaron el turismo pista? En un rato lo vamos a ver Exactamente ¿Qué puntaje le daríamos al turismo pista? Claro Más de 10 Ahí está el tema Pero una cosa es el turismo carretera Y otra cosa es el turismo pista Exactamente Pero el espectáculo Hay que medir espectáculo Ahí está, ya se sacaron encima a Santero ¿Qué pasó después? Yo viendo a los tres mejores pilotos Porque Santero yo lo pongo De medio escalón abajo de Rossi y de Canapino Yo viendo a estos tres monstruos Pendeando en una baldosa Durante 10 vueltas A mí me fascinó Pero no reflejaron esa pelea que vos decís ¿Cómo no? No, no la reflejaron Pero esta persecución Para ustedes no es pelea Tienen que llegar a la par Chapearse y todo eso Que le muestre el auto ¿Ustedes creen que esto es fácil de hacer? Entonces también tenemos que destacar El gran trabajo de Santero conductivamente Claro Porque con un auto inferior Santero se está defendiendo panza arriba Con un auto que pobrecito Está haciendo milagros Pero con un auto inferior Les dio lucha todo lo que pudo Exactamente Sí Fue mucho más lo de Santero Que lo de estos dos grandes pilotos Y después esto Miren cómo lo aguanta Rossi por afuera Y cómo después le devuelve la gentileza a Todino En la segunda Dos curvas a la par Defendiendo la victoria Vuelta 13, muchachos Habíamos arrancado la vuelta 13 Perfecto Ahí ¿A usted le parece que 10 vueltas de linda competencia? Mirá, mirá Vuelta 13 Vuelta 13 Lo pasa, no lo pasa No lo pasa Final Hasta la 25 No, y atrás y todo lo que pasó En el puesto 5 para atrás ¿O ustedes no miraron Lo que pasaba atrás Entre Santero Ulcera Arduzo ¿Sabés qué pasa? Es que justamente Porque vimos todo eso Para mí son 4 Bueno Porque la otra vez Vimos la carrera de TC2000 Que fue horrible Y estuvimos toda la transmisión Pelearon el puesto Que tendrían que haber puesto menos 3 Entonces la carrera del TC2000 Del otro día Tendrían que haber puesto menos 3 Vos vas a ver toda la carrera Pero yo te digo Vos como espectador ¿Yo qué quiero? ¿Vos la lucha por la punta de la carrera? ¿Pasó en esa vuelta 13? No necesariamente Para mí Para vos Una buena carrera Es cuando hay pelea Por la victoria Totalmente Me pelean por el décimo lugar 7 coches No me interesa Ahí estaban peleando Por el lugar en el podio Una sola vez Cuando entró el auto de seguridad Si no Todino Los mataba como los mató De punta a punta De punta a punta a la carrera De punta a punta a punta a punta a punta a punta a punta Gracias por ver el video